Ando buscando la manera de salir adelante Hoy pienso diferente y sigo siendo el mismo diante Lo hice por mi familia, yo me puse los guantes Caída tras caída pero siempre pa' delante Buscando la manera de salir adelante Hoy pienso diferente y sigo siendo el mismo diante Lo hice por mi familia, yo me puse los guantes Caída tras caída pero siempre pa' delante Yo siendo el mismo vato, cansado de lo mismo Voy a la verga el fracaso, ando tras la marmaja Buscando llenar el plato, me quitas esta vida Con buenos y malos ratos Que se chinguen la envidia porque aquí no lo podíamos Firme pa' donde vamos Son pocos y contados con los que le caminamos Hay que todo lo arreglamos pero nunca rajamos Estamos donde mismo pero le sigo avanzando Aguantando las jornadas de maduras y portadas Pasa mal tiempo, buena cara, le chingo por lo que falta Son bajes del oficio, mijo aquí no pasa nada Veinticuatro siempre, siempre ando buscando lana Si nací pobre yo quiero morirme rico No me conoces, mejor cierra el pincho cico No te imaginas lo que haría por los míos La pinche disciplina me saco del precipicio Buscando la manera de salir adelante Hoy pienso diferente y sigo siendo el mismo diante Lo hice por mi familia, yo me puse los guantes Caída tras caída pero siempre pa' delante Buscando la manera de salir adelante Hoy pienso diferente y sigo siendo el mismo diante Lo hice por mi familia, yo me puse los guantes Caída tras caída pero siempre pa' delante Aguantos ya saben que pedo Siempre tumbado vengo desde cero Salí del barrio buscando el dinero Siempre volado busco el mundo entero Salí pa' calle me hice un cagadero Allá en la esquina donde fue mi guero Con mis carnales fumando el buquero De la boca van, no ves si no hay pedo Siempre ten loco en malas acciones Dejando la pinta blanqueada en los callejones A tiranos para por la pinta sin razones La punta guardada en el pincho en ocasiones Viendo con mis camaradas que en los años sigue firme Por la misma cuadra de lealtad que va a decirme Soy el mismo vato pero más metido al bicep Voy a morir rico haciendo lo que siempre quise A mi ya no me paran respeto para el que cree Nunca fue regalado me tengo a perrearle wey Por las cosas que tengo y por las que falta también A la verga su envidia cada vez que me tiren Buscando la manera de salir adelante Pienso diferente y sigo siendo el mismo diante Lo hice por mi familia y yo me puse los guantes Caída tras caída pero siempre pa delante Buscando la manera de salir adelante Pienso diferente y sigo siendo el mismo diante Yo me puse los guantes Saída tras caída pero siempre pa delante Gracias por ver el video.